que encima saque en pecho, es más vergonzoso si cabe. Es decir, con todo lo que ha dicho Carlos, periodismo de investigación, que en este país parece que ya no existe, ni quiere ni se interesa, salvo guardando esta casa a ustedes mismos, ¿el resto qué hace? ¿Qué le importa? ¿Quién hace? Tenemos la fiscal esta que pusieron en Europa, con mucho enseñamiento en querer investigar al hermano de Isabel Díaz Ayuso. ¿Ha dicho algo de todos estos casos que ha dicho Carlos? ¿Ninguno? Por tanto, es que es una vergüenza. Y os puedo decir, porque hablo por mi trabajo con muchos fiscales, los fiscales están de su fiscal jefe hasta el moño, nunca mejor dicho. Es decir, cada vez están más hartos, cada vez están más agobiados por el desprestigio de la institución que está conllevando esta señora. O sea, que no es cualquier cosa. Pero como ella es la responsable de todos los fiscales, y vemos cómo, nombra a dedo algunos cargos puntuales, como el fiscal anticorrupción, en el cual parece que últimamente está un poco callado porque su irrelección en breve, y alguno más, pues es lo que dicen. Pero fiscales currantes, fiscales curritos de violencia de género, de civil, de penal, están, os puedo asegurar, muy hartos de que cada día la gente hablemos de que la fiscalía no hace su trabajo cuando ellos se dejan los cuernos día a día por hacer el trabajo por el cual han estudiado y el cual han sacado esa convocatoria. Lo que pasa es que ahí es como si me viene alguien diciendo, no, los que trabajan en el CIS están muy hartos de las manipulaciones de Tezanos, bueno, y a mí de qué me sirve eso, que estén muy hartos. Al final, Tezanos saca sus encuestas manipuladas para ayudar a Pedro Sánchez, ¿qué alcen la voz? Esos fiscales. Pero don Luis, mire, yo tengo, como ha dicho Carlos, 21 faltas graves. Si a un policía ha complicado meterle una, yo tengo 21 faltas graves solo por declaraciones en medio de comunicación, como le he dicho antes, por decir que vergüenza en España quitar la bandera de España 60 días de empleo y sueldo.